¿Ustedes pagó lo mismo en su predial que el año pasado o pagó un poco más? ¿Pagó más? ¿Cuánto más, señor? No sé, la verdad. Pero sí pagó más. Como 300 pesos más. ¿300 pesos más? ¿Eso para qué es? Es para el periódico. Sí, como 300 pesos más. 300 pesos más. Pero es que aumentó el valor catastral de la casa. Ni modo. Gracias. Gracias a usted.